Colombia es un país que viene transitando hacia la paz, hacia la paz total. En esa perspectiva, el 9 de abril se conmemora el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las víctimas. No podemos ser ajenos a esa realidad. Como funcionarios públicos tenemos un compromiso en la reparación, en la memoria y en el abrazar a esas personas que han sufrido el conflicto armado de manera directa. En esa perspectiva, desde la Función Pública estamos invitando a una iniciativa que hemos llamado Cartas para la Paz. Esta iniciativa entonces los invita a que puedan recuperar esas historias, a que puedan sensibilizarse frente a esas historias. Los invitamos de verdad, de manera especial, a sumarse a Cartas para la Paz, a contribuir desde la Función Pública y como funcionarios públicos a que este camino hacia la paz sea un camino lleno de esperanza, de solidaridad y de palabras que tejen amor y confianza.